saludos queridos amigos y estas son imágenes de el equipo de nicaragua 72 cuando se enfrentó al equipo de japón aquel memorable mes de diciembre del año 1972 más de 30 mil personas se dieron cita en el estadio de managua para presenciar ese tremendo partido fue un juego que dejó un triste sabor amargo ya que el equipo de nicaragua cayó dos carreras a cero ante el equipo de japón gracias